Seguimos con la cama Brilla en su casa y en el barrio es todo una amenaza Los vecinos miran cuando pasa Con sus curvas voy a enloquecer Sale sabrosa, quien la dijo la pista destroza Se menea y se pone rabiosa Ando loco por volverla a ver Su mirada es como la grisa del mar Su sonrisa hipnotiza a las demás Es todo lo que soñé en una mujer Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir toda la noche y volver para el amanecer Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir toda la noche y de joda me va a enloquecer Brilla en su casa y en el barrio es todo una amenaza Seguimos con la fama Brilla en su casa y en el barrio es todo una amenaza Los vecinos miran cuando pasa Con sus curvas voy a enloquecer Sale sabrosa, quien la dijo la pista destroza Se menea y se pone rabiosa Ando loco por volverla a ver Su mirada es como la grisa del mar Su sonrisa hipnotiza a las demás Es todo lo que soñé en una mujer Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir toda la noche y volver para el amanecer Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir toda la noche y de joda me va a enloquecer Como, como le gusta beber Como le gusta salir toda la noche y volver para el amanecer Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir toda la noche y de joda me va a enloquecer Para el amanecer